Yolanda Ventura confiesa que tiene una persona cercana con Asperger y aunque no quiso decir quién es, expresa esta experiencia. Sí, 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 tengo casos cercanos y bueno, pues son personas increíbles y maravillosas y muy inteligentes, brillantes. Y la verdad es que, no sé, para mí es un tema que me toca el corazón. Y que, pues sí, que creo que debemos ayudarlos a que aprendan a, desde como ellos saben integrarse a la sociedad, que no es igual que nosotros, no es de la misma forma que nosotros nos integramos, ellos tienen otra manera de aceptar esa manera. ¿Puedes abrir el caso cercano al que tú tienes? No, prefiero, sí, no por mí, pero por la persona. Apoyar mucho más estas diferencias, incorporarlas a nuestra sociedad. Este tipo de personas, ya sean Asperger o Autismo o lo que sea, son personas brillantes que pueden hacer mil cosas mejores que nosotros. Y creo que tenemos que eso, ser cariñosos, abrazar esas diferencias. Siento que a veces nos dan hasta como miedito, ¿no? Es un poco como no sabes cómo enfrentarte a estas personas. Así como las personas con Asperger sufren distinciones por parte de la sociedad, ella lo padeció de niña por ser artista, algo que combatió con terapia. Yo soy, como dice Jodín Dupeyron, canasta básica, terapia, huevos, leche, terapia. Yo he tenido terapia durante muchísimos años, sí, y me parece que es fantástico poder enfrentar tus demonios. La terapia lo que te hace es eso, y entender por qué tú estabas ahí, qué hacías ahí, y por qué permitiste ciertas cosas, etc. Entonces, ahorita ya voy menos, pero yo continúo, de repente me siento mal y yo voy a terapia. Yo creo que pedir ayuda, y a cada quien recurre a las ayudas que le funcionan, ¿no? Hay gente que es su religión, hay gente que... pero siempre trato como de buscar cosas que me ayuden, ¿no? En otros temas, la exparchista adelantó que pronto saldrá el documental y el libro del grupo, aunque desmintió un reencuentro musical. De momento no, no sabemos qué pueda pasar, pero yo creo que ya va a estar complicado, ya estamos muy mayores. Sí, la verdad, la verdad es que yo muchas veces digo, pero bueno, si ya estamos ya más para allá que para acá, pero sí es cierto que tiene que... también nuestros fans tienen esta edad, y es... o sea, la música te transporta, te transporta a un momento de tu vida donde... pues donde no tenías tantas preocupaciones. Yolanda Ventura acudió al estreno de la obra infantil El Ogrito. En la cámara, Enrique Tirado para la cuchara, René Gómez.